Hola, en esta oportunidad vamos a aprender a ingresar al portal de Sliderocket para crear presentaciones en Minia o subir nuestras propias presentaciones. Sliderocket o ClearSlide nos permite crearnos una cuenta gratuita accediendo al demo gratuito o free trial, para hacerlo pulsamos en free trial de la página, nos pide ahora en esta plantilla escribir nuestro correo electrónico y pulsar en start free trial y para activar tu cuenta ingresa a tu bandeja del correo que has escrito en ClearSlide y activa tu cuenta ingresando a este correo, pulsa y finalmente dale click en activar cuenta, esperamos unos segundos para activar nuestra cuenta de ClearSlide, a continuación en la plantilla que aparece debes llenar tus datos con tu nombre, tu apellido, tu trabajo, tu número telefónico indicando el código del país, escoge una contraseña que tenga al menos 8 caracteres, que tenga al menos 2 de los siguientes datos, letras mayúsculas o minúsculas, que tenga números y un carácter especial, y finalmente pulsa en el botón continuar, yo me encuentro en mi navegador del google chrome, cerraré esta ventana y nos indican donde trabajamos, escribe la compañía en la cual trabajas, la dirección de la oficina y el tipo de compañía, vamos a escoger el país, esto nos tomara algunos minutos por lo que debes realizarlo para completar tu empresa y tu registro de datos, escoge ahora un link personal en donde debe aparecer tu página y presentaciones de ClearSlide, finalmente presiona en Get Started para acceder a los términos del servicio, dale un click en Get Started y esperamos unos segundos para iniciar nuestra cuenta o free trial en ClearSlide, de esta manera ya hemos iniciado sesión en ClearSlide y nos hemos registrado. la derecha